Bueno, Tony, primero que nada, felicidades por tu triunfo entre Ramón Álvarez. Cuéntanos cómo te sentiste en la pelea. Bueno, ya yo creo que poco a poco me voy desoxidando. Digo, quiero darle gracias a Dios nuevamente por este triunfo. La verdad, digo, ahí lo vimos. La verdad, digo, estaba soñando él con decirme que me iba a noquerir, que me iba a retirar. Pero digo, la verdad que me sentí muy bien y digo, quiero darle las gracias a todo el público. El Inocente pide la revancha. ¿Estás dispuesto a dártela? Ni que fuéramos changos, no somos para hacer otra nueva exhibición. No digo, estoy puesto para lo que quiera. Yo no le doy la vuelta a nadie. Yo estoy puesto yo, con la empresa que sea, estoy puesto para el peleador que se va a dar nuevamente. Después de tu retiro de cuatro años y medio, ya tienes dos triunfos en fila en este año. ¿Qué quieres para ti? Fíjate, hay algo muy importante. Después de cuatro años de retiro, llevo dos triunfos con peleadores que están vigentes, con peleadores jóvenes, digo, aquí saqué nuevamente la experiencia y digo, la verdad que eso cuenta mucho, ¿no? La verdad, yo estoy puesto para que me pongan, voy a platicar con mi empresa de tabran y a ver qué es lo que siguen. Perfecto, gracias y felicidades. Dale, muchas gracias.